En el video del día de hoy vamos a hablar acerca de cuantos capítulos de manga podrían quedarle a la obra de Shingeki no Kyojin, ya que vamos a sacar cuanto nos podría quedar para terminar esta historia, ya que teniendo en cuenta los acontecimientos recientes del capítulo 120 y 121, donde aparentemente Hajime Isayama por fin nos está revelando todos los secretos detrás de su historia, vamos a tratar de prever cuanto le quedaría a esta historia de vida, es decir, cuanto tiempo le quedaría publicándose, tomando como base el anuncio que se ha hecho para la final season que va a comenzar a emitirse en otoño del 2020, por lo cual sería para octubre más o menos, cuantos capítulos de manga faltan para llegar ahí, cuantos capítulos de manga nos quedan aproximadamente, todo esto vamos a discutirlo en este video, no hay nada confirmado, simplemente vamos a especular acerca de cuanto nos falta para terminar esta queridísima obra que nos tiene reunidos el día de hoy, llamada Shingeki no Kyojin, así que pues bueno, si quieres saber todo esto, abrocha de los cinturones y comenzamos, si quieres saber información oficial, pues ya la iré publicando a medida vaya saliendo en lo que queda del año y a inicios del siguiente, pero de momento, como te repito, este video es meramente especulativo para hablar acerca del tema y tratar de sacarlo, ya que ya estamos cerca de finalizar la publicación del volumen número 30 de Shingeki no Kyojin, también falta el capítulo 122 para tener 30 volúmenes de Shingeki no Kyojin, cuanto nos queda, cuanto falta, teniendo todo esto en cuenta, ahora si comenzamos con este video. Muy bien, vamos a hablar acerca de la periodicidad de Shingeki no Kyojin, cada cuando se publica un capítulo, cómo es el proceso y cada cuando hay un tomo de manga, algunos ya saben esta información y si quieren se pueden saltar esta parte, pero esto es para aquellos que no lo sepan, bueno, vamos a comenzar a explicar. Cada mes se publica un volumen de la Besatsushonen Magazine, como ven, es bastante grueso. Se publican varias series y dentro de ellas está, como pueden ver acá, Shingeki no Kyojin, cada serie de 40 páginas o 20 dependiendo del autor, ¿no? Pero pues bueno, en esta revista tenemos, como ya saben, capítulos de muchas series y después tenemos un capítulo de Shingeki no Kyojin. Muy bien, aquí tenemos el capítulo de Shingeki no Kyojin. Tenemos unas páginas, son 40 páginas que tenemos y estas 40 páginas se publican cada mes. Es un capítulo, así se publica Shingeki no Kyojin. Como pueden ver, la impresión no es muy buena porque esas revistas son desechables, suelen estar, por ejemplo, que si te vas a cortar el cabello, que si vas a hacer, no sé, a darle mantenimiento a tu carro, imagino que se espera. Todo esto está en lugares donde tienes que esperar mayormente, aunque hay gente que sí los colecciona, ¿ok? Este, en esta revista, como te dije, se publica cada mes. Ahora bien, tres veces al año se publica un tomo compilatorio de Shingeki no Kyojin. Se publican en abril, agosto y diciembre de cada año, el 9 de diciembre, cerrando así los tres tomos por año que tenemos de Shingeki no Kyojin. Cada tomo tiene cuatro capítulos de Shingeki no Kyojin, los cuatro de 40 páginas. Cada volumen compilatorio, pues, realmente sí recauda muchísimas ventas. Como hemos estado platicando, Shingeki no Kyojin ha estado entre los más vendidos de Japón últimamente. Pues bien, teniendo en cuenta esta periodicidad, pues, se anunció que la Final Season se publicará para otoño, por ahí de octubre, por lo cual tendríamos dos volúmenes de manga. El volumen de manga correspondiente a abril y agosto, para el próximo año 2020, antes de llegar a lo que sería la temporada final que se ha anunciado tal cual de Shingeki no Kyojin. Entonces, ¿cuántos capítulos nos faltan? Pues bueno, para que no saques cuentas y tal, vamos a platicarlo en este video. El material que ha salido hasta el momento de Shingeki no Kyojin para manga son los volúmenes 28, 29 y 30 que van a salir en este 2019. El volumen 28 desde el manga 111 al manga 114, el volumen 29 de los capítulos 115 al 118 y finalmente el volumen 30 que no tenemos la portada, pero que va a salir en diciembre de 2019 y va a tener los capítulos 119 al 122. Teniendo esto en cuenta, podemos darnos cuenta que únicamente tendríamos dos volúmenes más en 2020 para llegar antes que inicie la final season de Shingeki no Kyojin. ¿Esto qué podría significar? ¿Podría significar que únicamente quedan dos volúmenes? Personalmente yo pensaría que no, porque ya se estaría anunciando cuánto más o menos queda. ¿Por qué? Porque Shingeki no Kyojin actualmente no está teniendo, digamos, el reconocimiento en ventas como lo han tenido en meses anteriores. Esto porque naturalmente el volumen 27 y 28, digamos que no son tan potentes, o digamos el 28 sí comienza a ser potente, pero el volumen 27 sí afectó muchísimo a la obra, realmente no era lo mismo. Pero pues bueno, tomando esto en cuenta, Shingeki no Kyojin ya está tomando un tramo final como lo estamos viendo actualmente en el manga y seguramente se va a ver reflejado en las ventas del volumen número 30 de la serie. Por lo tanto tendríamos y continuaríamos de la siguiente manera, con el capítulo 123, 124, 125 y 126 en el tomo 31, que sería publicado en abril 2020. Después tendríamos lo correspondiente al tomo 32, publicado en agosto 2020, que seguiría con el 129, 128, 129 y 130, para así tendríamos el final, lo que sería el capítulo publicado en junio y el volumen final en agosto. Pero viendo cómo está yendo la serie actualmente y el hecho de que no se esté anunciando tal cual, o no haya anuncio en la Besat Sución en Magazine, porque realmente lo que me llama la atención es que si estamos tan, tan, tan cerca al final, bueno, no tan cerca, nos faltaría como unos cuantos meses más y todo lo que queda del 2020, pues ya tendríamos, digamos, un pequeño anuncio de que ya es lo último, lo último, lo último, porque sí, explotar Shingeki no Kyojen es algo que se ha sabido hacer, sinceramente, y pues bueno, sería ver el hecho de qué anuncio nos daría la revista, porque realmente llama mucho la atención el hecho de lo que va a ocurrir con el anime, que lo que va a ocurrir con el anime podría ser una pista de que realmente el manga va a continuar un tiempo más. Si bien Hajime Isayama ya ha hablado acerca de este tema, ya ha dicho que personalmente ya quiere terminar la obra lo antes posible, que no le gustaría dibujar 200 capítulos, por ejemplo, pero que ha dicho que queda como aproximadamente un año. Esto lo dijo hace poco en un periódico, pero no se ha retomado del todo en todo esto, ya que ha dado fechas desde el 2014, ha dado fechas tentativas de cuándo pudiera finalizar su manga, por lo cual digamos que sí, es una fecha tentativa el hecho de tener un año más. Este año podría significar un año de manga, lo que serían 12 capítulos, y únicamente tendríamos 8 en 2020, por lo cual es muy posible que si va a finalizar, finalice en diciembre del próximo año, en 2020, y así cerraría como que con los 12 capítulos de un año natural que le faltaría. Pero de igual manera te digo, no se ha anunciado del todo, por lo cual yo personalmente, 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 repito personalmente, pienso que terminaría sobre el 2021. Sobre el 2021 podría finalizar la historia, aunque claramente siguiendo los pasos que estamos viendo actualmente en el manga, desde el 122 ya se ve como se va aclarando todo esto, sin embargo, aún falta llegar al punto final y a un clímax un poco diferente, ya que lo que estamos teniendo ahorita es, digamos, muchísimo, no sé, muchísimo plot twist, muchísimos giros de trama, tenemos mucha trama, pero falta el espectáculo de una guerra, falta el espectáculo de este, en el pasado, de ciertas cosas, aún falta cerrar ciertos cabos que se pueda hacer actualmente, y después finalizar con lo que sería una gran guerra final, porque, admitámoslos, la guerra del volumen 29 es buena, pero no, no es, no es el espectáculo visual que estábamos esperando ver, sinceramente es interesante, pero hay algo más, falta, yo siento que falta algo, faltan varios cabos como Annie, el Rey Fritz y mi, todo, todo lo que ustedes ya saben que falta, falta, por lo cual sería ver cómo y se llama, estaría cerrando esto, y a continuación voy a decir lo que dije en mi video de la final season, de qué es lo que yo pienso que va a ocurrir con esta final season. Personalmente creo que la final season va a durar unos 12 episodios aproximadamente, y va a tomar el volumen 23 hasta el volumen 27, por lo que se ha enseñado en los teasers que estamos viendo, por lo cual sería el pasado de la isla paraíso, todo lo ocurrido en el lapso de tiempo, entre los acontecimientos del final de la tercera temporada parte 2, y lo que vamos a ver en el arco de Marley, mostrándonos estos flashbacks de la legión de reconocimiento, y también adaptando todo lo que es el arco de Marley. El arco de Marley como en su final tiene muchísima acción, y llega un clímax realmente impresionante, yo creo que el arco de Marley no ocuparía por sí solo los 12 episodios, aunque posiblemente si tratan de meter un poquito más de explicación y tal, si podría hacerlo, y únicamente tendríamos como un episodio o dos de flashback, todo eso depende de la adaptación que vayan a hacer. Pero, la final season, así, estaría siendo cortada justo al final del arco de Marley, en el final, porque realmente se estaría trabajando en lo que podría ser otra temporada, o otra parte de la final season, que sería de unos aproximadamente 25 episodios, tomando desde el regreso a la isla paraíso, hasta lo que tenemos que es el final. Por lo cual yo creo que sí podría ser una temporada de 25 episodios, dependiendo del estudio que lo tome, es muy posible que Production IG lo tome junto con Pony Canyon para poder terminarla, y yo creo que si se le mete un buen presupuesto, como se ha estado recaudando bastante bien en la obra, yo creo que es muy posible sí finalizar para el 2021 ambas obras, pero ambas comenzarían su final, ahora sí 100% real, no fake, un link mega, desde el 2020, y por eso se está anunciando de esa manera, para que en el 2021 ya tengamos esto finalizado, por lo cual la propaganda del final empieza en 2020, y realmente se comienza a llegar hasta ahí, y hasta el 2021, en algún punto en el 2021, llegaríamos al final. Gracias por llegar al final de este video, de verdad muchísimas gracias, ojalá te haya gustado, ojalá me interese que aprendas, que tengas información, que casi no vas a ver en otros lados, como los periodos de publicación, como la información de los estudios, si se llama, cosas que no son tan obvias, y que se pueden empezar a sacar desde ahorita, que más o menos sabemos que es lo que puede ocurrir, en base a la propaganda, en base a cierta información, por lo cual, si, o sea, tú te puedes quedar con eso, puedes pensar lo que yo creo, que es lo que yo más o menos estoy deduciendo, y pues me gustaría que lo sepa sinceramente, y pues nada, gracias por seguirme, te recuerdo que no utilizo Facebook, únicamente me puedes contactar por Twitter. Saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!